Buenos Días Bueno vamos a iniciar de lleno los segmentos de este día viernes y hoy como cada viernes pues tenemos el gusto y el placer de tener que presentarles el segmento de la fauna silvestre de Nicaragua el cual hoy vamos a conocer del saltarín de Toledo pongamos mucha atención porque en estos segmentos siempre conocemos de especies que son técnicas de nuestro país o que se encuentran en este precioso planeta y sobre todo pues tenemos este conocimiento para saber cómo viven, cómo se reproducen, cuánto tiempo viven, cuáles son las áreas donde se pueden encontrar y se encuentran en nuestro país pues mucho mejor porque usted tiene la oportunidad también de poder conocer pero también conocemos especies que están en peligro de extinción es por eso muy importante el tomar en cuenta todos estos consejos que nos dice nuestro estimado Eduardo que de acá le mandamos un gran abrazo que siempre nos trae estas buenas recomendaciones y sobre todo este conocimiento para que conozcamos acerca de la flora y fauna específicamente de nuestro país veamos ahora este segmento amigos y amigas hoy vamos a conocer una de las aves nuestras muy pequeñas pero inmensamente bella con unos colores preciosos y su canto que lo combina en melodías maravillosas llamando a la hembra y lo encontramos en una gran parte de nuestro país nicaragua y solo en vida animal de fauna silvestre de nicaragua lo podemos conocer pero después de nuestra introducción nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo Chiroxipia linearis, cuyo nombre común es saltarín toledo, es una especie de ave paseriforme y de la familia pipridae. Se distribuye desde el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua hasta Costa Rica. En nuestro país lo encontramos abundante en las zonas de Matagalpa, Ginoteca, Río San Juan, en el Caribe y muchas partes más. Y viven en el interior y en los bordes de los bosques de galería, que son las márgenes de los cauces de los ríos, arroyos y canales. También le gusta vivir en manglares y bosques secundarios maduros. Es un ave que mide alrededor de 11.5 centímetros y pesa 19 gramos. Las timoneras centrales son alargadas y estos se le agregan de 10 a 15 centímetros al largo total de los machos adultos. El macho tiene la cabeza, el pecho y abdomen con un color negro brillante. La espalda y alas es azul celeste metálico. Sobre su cabeza posee una coronilla de color rojo brillante. Sus patas son anaranjadas. La cola es formada por dos plumas delgadas y bien largas de color negro. Al contrario, las hembras son más pequeñas que el macho y su color es verde oliva por encima y en el pecho. La garganta es más clara con un tinte grisáceo y también sus patas, igual que el macho, son anaranjadas. Los ejemplares inmaduros requieren de 3 a 4 años para adquirir el plumaje definitivo del adulto. Al año, tienen la coronilla roja. A los dos años, tienen el resto de la cabeza negruzca, algo de azul en la espalda y negro por debajo. Sobre su alimentación, al igual que otras aves, estos pájaros comen insectos y frutos muy carnosos. Como por ejemplo, el papaturro, que les gusta mucho. Los individuos de esta especie, aparentemente conocen la localización de estos árboles en fructificación. A los que visita cada día, cada estación y años tras año. Sobre su reproducción, siempre en el cortejo están dos machos y una hembra. Porque compiten dando salto, desplegando sus alas y cantando. Realizando una danza muy preciosa. Y es donde la hembra escoge a su pareja para aparearse. Pero ese macho que ella escoge, es aquel que tiene el mejor plumaje de adulto más completo. Y después de aparearse, la hembra se retira sola para construir su nido y criar a los pichones. El nido consiste en una copa poco profunda. Y está hecho de filamentos con abundantes esporas de hongos, musgos, hojas de hierbas y telaraña. Con hojas secas colgantes en la parte de afuera. Ponen dos huevos. Y la incubación dura entre 18 y 20 días aproximadamente. Y cuidando los polluelos, otros 14 a 16 días. Y se reproducen entre los meses de abril a julio. El saltarín Toledo tiene un repertorio vocal particularmente amplio. Y muy bello, que posiblemente se explica al derivar de su sistema social complejo y de sus rituales de cortejo. Como pocos países del mundo, Nicaragua tiene la dicha que la naturaleza le ha dado. De estar en medio de dos grandes océanos. El Pacífico y el Atlántico. El Pacífico y el Atlántico. En este fascinante mundo submarino, que late bajo las olas del mar tropical, nos encontramos los arrecifes de corales, que son una extraordinaria maravilla del mar. Y entre estos arrecifes se extienden las aguas de colores que parecen irreales. Azul mezclado con turquesa. Estas barreras de coral sirven de hábitat a muchísimas especies de peces y otras criaturas, cuyos colores son aún más vivos que los del mismo coral. El Pacífico y el Atlántico. Debajo de las aguas de estos mares, habitan una inmensa fauna y flor animal. Jamás nunca vista. Pero tendremos la oportunidad de conocer diferentes especies marinas y muchísimas de ellas están aquí. Y dando un vistazo debajo de estas aguas, nos quedaremos maravillados. ¡Gracias! ¡Gracias! Los extraños calamares, con su característica y raro movimiento, para desplazarse en las profundas aguas. ¡Gracias! 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 Los graciosos caballitos de mar, que son una belleza indiscutible! ¡Gracias! 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 Los graciosos caballitos de mar, que son una de las marinas que son una balas. ¡Gracias! Los escuchamos! Las inconfundibles langostas que se asoman entre las rocas con bastante precaución para evitar a sus depredadores. Las impresionantes medusas en forma de campana o de sombría con sus larguísimas y peligrosos tentáculos venenosos se desplazan por el agua expulsándose por contracciones rítmicas de todo su cuerpo en un baile como si fueran danzando. Las diferentes especies de feroces tiburones temidos por ser los grandes depredadores de los mares. Los pesierras que son capaces de partir en dos a cualquier intruso. Los inmensos tiburones martillos, asesinos de los mares. Las diferentes e inmensas mantarrayas que nos impresionan con su ritmo el nadar. Los inmensos tiburones martillos, asesinos de los mares. Los inmensos tiburones martillos, asesinos de los mares. El inmenso tiburón ballena que visita nuestros mares en su larga migración que realiza cada año. El inmenso tiburones martillos, asesinos de los mares. Las extraordinarias y diferentes especies de tortugas marinas que recorren miles de kilómetros en su larga peregrinación. El inmenso tiburones martillos, asesinos de los mares. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.